Muy buenas tardes, aquí saludándolos otra vez desde el Seminario Internacional Renta Básica y Distribución de la Riqueza, el ex sede de lo que fue el Senado de la República en México. Con nosotros se encuentra Eduardo Suplicy, Secretario Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía de San Paulo. Hasta el 1 de abril, porque el alcalde de Fernando Padale propuso que yo tenga que ser un candidato a representante de la Ciudad de San Paulo en el Consejo Municipal. Tuve que salir seis meses antes, pero fui senador por 24 meses. Sí, unos minutos. Rápido. Entonces, explíquenos allá en el caso de Brasil, de manera breve, cómo se han realizado los retos y lo que esperan de todo esto de la renta básica, de la distribución de la riqueza. Bien, Brasil fue el primer país cuyo Congreso Nacional aprobó, en 2012 en el Senado, en 2013 en la Cámara de los Deputados, el proyecto de mi autoría para instituir por etapas a criterio del Poder Executivo, la renta básica, la renta básica ciudadana, con un derecho de todo y cualquier persona, no importa su origen, raza, sexualidad, condición civil, social, económica de participarmos todos de la riqueza común de la Nación, incluso los extranjeros residentes en Brasil a 50 o más, y recibirnos una renta que, en la medida del posible, con el progreso de la Nación, las disponibilidades orçamentarias serán suficientes para atender las necesidades vitales de cada uno. A ninguno será negado, más como, hasta a los más ricos, sí, obviamente los que tienen más van a contribuir para que ellos propios y todos los demás vengan a recibir. Para ser instituida por etapas, empezando por los más necesitados, como es, lo hace el programa Bolsa Família. El programa Bolsa Família fue sancionado por el presidente Lula en 8 de enero de 2004. Yo tengo sugerido a la presidenta Dilma Rousseff para instituir un grupo de trabajo con los mejores estudios del Brasil y del exterior para estudiar cuáles serán las etapas, si será posible, digamos, en dos, tres, cinco más años, instituir para toda la población. Hoy son 24 millones de personas, la renta básica de la ciudadanía. Yo estoy enteramente persuadido en que es un instrumento formidable, cuya principal calidad será elevar el grado de dignidad y libertad para todos. Bueno, eso ha sido todo por hoy para Ciencia y Espíritu y también para la cadena de Benjamin Pulpo y la Sociedad del Dragón Blanco. Que tengan buena tarde, gracias.